La luna va despeinada por entre los limones llorando desconsolado porque no encuentro un lucero cariño, cariño mío no haga caso de la gente que es más chiquitito el río, que es más chiquitito el río que el rumor de la corriente que bonita es la más fruta que se crían los trigales allá más bonita está mi niña allá cuando a la ventana sale hoy me han dicho que te digan que en la era no meñones que tu llanto las espina las está volviendo flor que bonita es la amapola allá que se crían los trigales allá más bonita está mi niña allá cuando a la ventana sale cariño, cariño mío no haga caso de la gente que es más chiquitito el río, que es más chiquitito el río que el rumor de la corriente que bonita es la bajón que se crían los trigales allá más bonita está mi niña allá cuando a la ventana sale hoy me han dicho que te digan que en la era no meñones que tu llanto las espina las está volviendo flor que bonita es la amapola que se crían los trigales allá más bonita está mi niña allá cuando a la ventana sale ahora no me dicen que te digan los grumb janas diría que la gente le da la ventana sale que te digan los grumbos de los grumbos de la papa Geo San Fernando, quien te digan los grumbos de losàngos que nos quedan los han